La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ahora me gustaría ponerles una canción que dijera el sexo, el sexo divina, porquería, pero hoy no va a ser el día y mejor comenzar saludándoles. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, Clemence Lonis y Elena Trojillo. Con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, que comparten estos espacios con vosotros. Entonces hoy vamos a hablar de sexo, dices. Oui. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Yes. ¿De qué sexo vamos a hablar? De las diversas lenguas del sexo. Ah, esperemos, esperemos. Es que tenemos una consulta. Ustedes saben que tenemos un buzón de correo electrónico que siempre les invitamos a que nos escriban, a que comiencen su psicoanálisis, a que comiencen a conversar. Y nos han escrito al respecto del sexo y del aburrimiento. Vamos a ver qué dice. Dice que para ella el sexo es aburrido. No entiende por qué se le da tanta importancia si para ella hay muchas otras cosas más estimulantes y para que se enteras que el sexo dice que es como una esclavitud y es algo muy básico e animal. Y entonces se pregunta si eso de considerar el sexo como algo aburrido, no sacarle partido a sus relaciones sexuales, y de solamente saber disfrutar de otras cosas, si eso es sano o qué pasa. ¿Qué pasa, tía? Yo es que me he quedado... ¿Qué? El sexo aburrido. Ah, bueno, por supuesto. Hombre, y además antes que no había televisión, la gente como se entretenía. Ajá. Es una pregunta. Bueno, pero como en el pueblito de la película que vimos el otro día, tomaban vino, se reunían con amigos, jugaban a las cartas... Y hacían el amor. Bueno, pero que no es que hacían más el amor que hoy. No es porque hay televisión que no hacemos el amor. Ah. Bueno, que a veces puede ser que en algunas relaciones... Pero es cierto que en las terapias de pareja y en los tratamientos psicoanalíticos es muy frecuente hablar del aburrimiento sexual. Es decir, con mi pareja, pues siempre lo hacemos de la misma manera. Él viene y parece que le hago un favor o que es una obligación. Que yo no gozo nada, que no me gusta, que si me puedo hacer la dormida me la hago. Es decir, que algo frecuente debe pasar en ciertas relaciones o con una cierta relación con lo sexual que hace que para muchas personas no sea algo grato. No sea un descubrimiento satisfactorio. Aquí en estos espacios de la sexualidad femenina hemos hablado en muchas ocasiones de que la sexualidad para el psicoanálisis es un concepto muy amplio que tiene que ver con las palabras y que además es diferente cada vez. Que no depende de las posturas. Incluso recordáis que hablábamos del Kama Sutra en algunos programas anteriores donde desplegábamos las posibilidades en el juego sexual. Pero claro, es mucho más que una cuestión de habilidades físicas. Lo que nos planteamos con esta pregunta que nos hacen es el empobrecimiento que hay en muchas personas al respecto de ese ámbito de sus vidas. Es decir, que hay un deseo que está apagado. Vamos a decir, un deseo que está apagado porque evidentemente hacer el amor sin tener ganas es aburrido. Evidentemente algunas ganas hay que tener. Y cuando uno tiene ganas pues va solo. Pero claro, si no hay ganas, ¿qué hacemos? Porque hay que ir despertando ese deseo sexual. Porque ella dice que tiene deseos en otros lugares. Que sabe gozar de la vida. No es que el goce no lo conoce. Lo conoce sobre otras cosas de su vida. Entonces, pero en el sexo lo tiene tapado. Dice, no, eso es algo animal. Vea, no lo quiero practicar. Bueno, y no que sea una obligación y nosotras le vayamos a decir, tienes que ir a follar. Bueno, seguramente que tú lo vas a decir, ¿sí? Eso lo has dicho. Además. El que quiera que folle. Sí, sí, ya, pero... Nadie te lo puede prohibir. Eso viene cierto. Y tu libertad sexual te la tienes que conquistar tú y te conviene. No ponenla de manifiesto a los demás porque siempre te la van a venir a reprimir. Pero claro, tener una sexualidad empobrecida porque aunque te satisfagas de otras formas, el sexo es algo que forma parte de nuestra especie. Es decir, forma parte de nuestro ser. Es la roca. Quiere decir que... Que no podemos eliminar ese deseo. No podemos eliminar esa pulsión que nos une a otras personas. Pero no siempre te une a la persona con la que te has casado. Eso es una cosa. A veces te une a tu amiga. A veces te une al frutero. A veces, claro, y ahora hay que ver si tu moral te permite el ñacañaca. O el chiste. O el toqueteo. O la miradita. Porque claro, no siempre vamos a ir al grano. Pero es que cuántas veces nos reprimimos y no podemos nada. O dejamos de acudir a un comercio porque el señor no se ha gustado. O dejamos de quedar una amiga porque ese día me puso voluptuosamente cachonda. Claro. Cómo tu moral te refrena. El deseo sexual hay en todas partes, tú estás diciendo. Hombre, y las mujeres somos unas máquinas. Sí, pero, claro, pero que hay que... Humanas máquinas sexuales en el sentido de que somos el top 100. Sí, sí, porque... Claro, porque... Pero no tenemos más deseo que el hombre. Bueno, no vamos a medirlo. No vamos a medirlo. Claro, pero que no hay que sea más deseo. Tenemos más capacidad orgásmica, vamos a decir, que eso es importante. Pero de ahí a decir que hay... Ellos siempre han presumido de su tamaño y no lo hemos tenido que traer. Ahora que nosotras presumamos un poco de nuestras capacidades amatorias, que se fastidien. ¿Qué pasa con el rollo? No, pero no creo que sea una cosa entre el hombre y la mujer. Es decir, que es una cosa bien, tú lo dijiste. Es decir, que los deseos de la mujer, si no están demasiado apagados, pueden surgir en cualquier momento. Hay un temor. En la persona que nos escribe, en mí, en ti, en todas las mujeres y en toda la sociedad. El temor es que se libere esa pasión, esa potencia, esa energía femenina que se libere. Bueno, sobre todo fantasean en lo sexual, en lo genital, que estemos todo el día para arriba y para abajo. Claro, porque Freud dice que el hombre conquista las cosas en lo social para poder regalárselo a una mujer. Es decir, que tiene que tener un amor porque si no es muy difícil que un hombre haga algo en lo social si no tiene a alguien a quien regalarlo. Pero dice que la mujer, es decir, que él cuando fantasea, fantasea eso. Conquistar algo para regalarlo a su princesa. Pero dice Freud que la mujer no necesita construir, lo regala, es decir, que su fantasía es lo sexual directamente. Ahora voy a decir una guarrería. ¿Qué? Que por eso nos llaman putas. Primero por hablar, segundo por pensar y tercero por hacer. Que no todas pueden todo, ni con cualquier persona, ni en cualquier momento. Que no somos estúpidas, que somos personas civilizadas. Que también hemos aprendido que además de hacer el amor o de... Es un poco vericosa hoy, tú ahí enfrente de... Bueno, os te han dicho que el sexo es aburrido, por favor. Bueno, pero que eso es lo que le pasa a esa persona y que supongo que no será la única. Tienes que venir aquí al programa, aquí al plató, que te vamos a hacer una demostración. No, cuando tenemos estas conversaciones nosotros decimos son relaciones sexuales, nos pasamos divertidos y no hemos realizado ninguna de las fantasías que uno previamente tiene. Que las fantasías no son buenas. La realidad siempre va a superar la ficción. Las cosas pueden ser muy gozosas y divertidas sin tener que transgredir la moral de cada una de las personas. Por ahí dice que una mujer feliz no necesita fantasear. Es decir, que cuando decimos soy feliz y pero me estoy haciendo mi película, no va. Es decir, que si soy feliz y con mi película, si no hay realidad, no es felicidad. Tiene que estar en algo en la realidad. Muy interesante. Es decir, que es como un grado de poder pensar la felicidad de cada uno. Si está todo en la realidad, que no necesito fantasear mi realidad porque me gusta la vida que llevo, eso es un gran grado de humanidad, de civilización y de felicidad. La felicidad de la represión a la que ha sido sometida la mujer históricamente. Una de esas consecuencias es que no se le ha permitido pensar, hablar, escribir al respecto de sus deseos sexuales, de su curiosidad sexual. Entonces, claro, se le ha reprimido y ha generado o las inhibiciones en la neurosis o la fantasía neurótica donde se refugia en una nueva realidad que no sirve para nada. O simplemente inhibe todo ese terreno sexual. Pero, claro, aparecen las manifestaciones sintomáticas. Amanece la angustia, aparece la depresión, aparece la frigidez. Cuestiones que condenan a esas mujeres y a muchos hombres a ser enfermos, infelices, como tú dices. Entonces, claro, lo que planteamos aquí es el terreno de la salud. Vayamos a cultivar la tierra en la cual cada uno de nosotros va a vivir. Para que puedas tener todos los nutrientes necesarios para hacer de tu vida, pues bueno, lo más satisfactorio, lo más feliz posible. En el orden de esa felicidad de que uno va construyendo o sembrando aquellas cosas que va a ir necesitando en los distintos periodos de su vida. Porque no es felicidad desiguales. No podemos ir a una gran superficie a comprar felicidad. Que no me engañen. La felicidad son esas relaciones que van haciendo tu vida, esos pequeños detalles, esos goces, esos disfrutes, esas sorpresas. Esos retos, como hablábamos el día pasado, que te planteas para poder superar inhibiciones o dificultades que uno tiene, poder conquistar el deseo de otro. Esos son los verdaderos motores de la vida humana y para eso hay algo que hay que liberarse en la mente. Para eso hay algo que hay que aprender a hablar, hay que soltar las amarras del pasado, de cómo lo vivimos, de las experiencias de mis padres y todas las películas con las que uno viene con la cabeza bien llena. Para empezar a hacer tu vida desde cero ya. Bueno, desde cero no vamos a poder. Es decir, que podemos intentar modificar esas ideas previas que tenemos. Que eso está bien, que eso está mal, que eso habría que cambiar, que eso no. Todas esas ideas que impiden, digamos, un desarrollo nuevo en general. Esas ideas impiden alguna novedad en nuestra vida. Entonces, empezar a hablar para escucharse decir otras cosas que estamos acostumbrados a escuchar de nosotros mismos. Digo, del discurso que solemos escuchar. Porque en el diván, cuando uno se tumba, pues se escucha decir frases nuevas. ¿Tú siempre hablaste como hablas ahora? Por supuesto que no. ¿Tú vos estás hablando? Depende, no siempre. Depende, depende de la persona con quien hablo, de lo que hablo. O de la hora también. A veces depende también del estado en el cual uno está para poder gozar del habla. Pero el habla es un instrumento de goce enorme. Te pregunto a veces porque estás ahí como interlocutora, pero como ejemplo de otras personas también, ¿no? Que no es una cuestión personalizada. Pero yo creo que hay mucha gente, hay mucha gente que, bueno, casi todo el mundo reconoce que le gusta hablar. Y después uno, a veces hay gente que dice, yo no hablo mucho, pero no hablo mucho porque nadie me escucha. O no me escuchan como a mí me gustaría para tener un espacio para mí. Porque, claro, empiezo a hablar y el otro enseguida me corta y sigue con su propia historia. Entonces, ¿con quién hablo? No estoy hablando con alguien. El otro no quiere contar su historia porque ves que a veces, no incluso pasa entre nosotras, que cada una quiere decir la cosa y otro dice, bueno, cállate que hablo yo. Entonces, eso no permite, dificulta el diálogo, el poder hablar y ser escuchado. Por eso que cuando uno descubre el psicoanálisis, descubre que por primera vez hay alguien que me escucha. Y además me escucha como ser humano. No comparándose conmigo, no intentando ver si está bien o está mal. Entonces, es un espacio para poder descubrirse realmente con nuevas frases. Y eso da mucha energía. Angustia, que esa señora se llama angustia. Pero es muy interesante porque, claro, da energía, provoca deseo, despierta deseo. Porque es desde el habla que uno fabrica el deseo. La mayor recomendación para ella o para otras personas que nos están escuchando o nos escuchen en algún momento, no es tanto la idea de, venga, vayas a hacer el amor, búscase un ligue, búscase un no sé qué. Comience su psicoanálisis y ahí va a producir un goce nuevo que no había conocido. Y luego a nosotros no nos importa si usted hace el amor o no hace el amor, pero sabemos que está en la construcción de un goce humano en usted. Que no tiene que ver con la neurosis, que no tiene que ver con la represión, que no tiene que ver con la inhibición, sino un goce que usted pueda ir construyendo con sus propias transformaciones. Y cada uno el suyo. Muy interesante, sí. Ese es el planteamiento que aquí hacemos, valorando las diferencias entre todos, y que bueno, que sirven los ejemplos de las personas que nos consultan, o las cosas que nosotros decimos como ejemplos. Pero ahí cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos que producir nuestro propio camino del deseo, nuestra propia vida, que además se va modificando. Qué bien, qué bien. Es decir que hay una puerta que se abre que uno puede tomar para ir descubriendo alguna novedad de sí mismo. Así es. Y les recordamos el buzón de correo electrónico a lo que ustedes pueden también escribir. Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Mira, parece una voz modificada electrónicamente. Y si ustedes están en Madrid o están en alguna localidad de España quieren contactar con un psicoanalista, ya, ahora, marquen 915596436. 915596436. Los psicoanalistas del grupo 0, le hemos unido a Elena Trujillo, les atenderemos y veremos si... Si ustedes también pueden comenzar su tratamiento. Hasta el próximo día, los esperamos. Un abrazo, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en la radioticación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1.40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Gracias.